En tiempo récord, el Consejo Supremo Electoral descabezó al Partido de Restauración Democrática, retirándole la personería jurídica. Un grupo de ciudadanos integrado por pastores evangélicos se presentó ante el Consejo Supremo Electoral, órgano subordinado al régimen orteguista, para impugnar al Partido de Restauración Democrática por supuestas reformas a sus estatutos e impulsar alianzas con otras entidades que contravienen los principios del mismo. Alegan sentirse ofendidos y traicionados, porque supuestamente el partido de Saturnino Cerrato, amparado en miembros de la coalición nacional, promueven el aborto, el feminismo y matrimonio gay. La Comisión de Buena Voluntad aseguró que la unidad aún es posible. Los delegados pidieron a los grupos de oposición que dejen atrás las discusiones eternas, por lo cual invitan a los aspirantes a la presidencia a retomar y cumplir el documento Unidad Nicaragua I, en el que acordaron someterse a un proceso de selección de candidatura única, el que también estaría definido por las encuestas. El abogado, Éver Acevedo Villachica, miembro de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, informó que continuarán presionando para lograr justicia en el caso del asesinato en contra de Jorge Luis Rugama Rizzo, opositor muerto a manos del fanático sandinista Opner Onel Pineda, en el municipio de la Trinidad Estelí, quien recibió un disparo solo por gritar Viva Nicaragua Libre, cuando pasaba una caravana de simpatizantes orteguistas. La parte acusadora solicitó que se declare nula la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que confirmó la libertad de Apner Pineda. Giovanni Alexander Tenorio, de 31 años, originario del departamento de Matagalpa, lleva desaparecido desde el 2 de mayo. Según testigos, cuatro sujetos vestidos de civil identificándose como oficiales de la policía orteguista, llegaron a la finca Aurora, en una comunidad de Ginoteca, donde la víctima trabajaba y se lo llevaron detenido, porque supuestamente había una denuncia en su contra. La hermana del joven asegura que esa acción es en represalia porque ella participó en las protestas contra el régimen, por lo cual tuvo que exiliarse. Ahora ruega a familiares de presos políticos que le pregunten a sus parientes si han visto en la cárcel a Tenorio Urbina, ya que la policía asegura que no se encuentra detenido, y están investigando para dar con su paradero. La vocera gubernamental Rosario Murillo atacó una vez más a la oposición de Nicaragua, a quienes les dijo que es un irrespeto que pretendan gobernar el país desde afuera y dictar el manejo de los procesos internos, en referencia a las elecciones de noviembre de 2020. La vocera volvió a remeter en contra de la comunidad internacional, tachando de injerencia e intromisión las exigencias de parte de distintas organizaciones, que demandan comicios libres, transparentes y observados. Pese a que el orteguismo impuso a sus magistrados y su ley electoral, donde más bien pone más trabas a la oposición, hasta el punto de amenazar con inhibirlos, calificándolos de traidores de la patria. Los contagios de COVID-19 en Nicaragua están incrementando. El Ministerio de Salud, en su informe semanal que comprende del 11 al 18 de mayo de 2020, informó que hubo 107 nuevos casos de coronavirus, pero aún mantienen un fallecido por semana desde octubre de 2020. Con estos datos, el MinSA reconoce el incremento de contagios en el país, pese a que siguen limitándose a detallar sobre el avance de la pandemia a través de un comunicado divulgado en medios oficialistas. Hasta el momento, de forma oficial se registran 185 fallecidos, mientras que la cifra de contagios alcanza los 7.193.